va a llover van a dar la vuelta calla tela ruidoso que es ese wey vete a checar si no hay tickets ya no es transparente no tome calmale wey ahi va apenas ya te veo ahi va tela dile ahi va tela wey te mando besos no pariente le da risa dice no pariente eres un chotito ahi esta tu tia le dicen no se hasta alla no no se ve apenas se ven alla los monos el carro esta volviendo para aca piensa que le estas diciendo piensa que le estas diciendo al del carro me esta hablando la flebita te esta hablando la morra si un wey a la vera a ver como es el es un wey o es una morra vamonos pariente alla los tickets han de estar colgando ya porque esta muy cochina tu cocina pariente ya te avisas eh ya porque esta muy cochina tu cocina pariente ya te avisas